Si bien es cierto, el Cauca, Valle y Nariño se han convertido en departamentos bandera de programas a favor de la paz, pero también han sido donde más se han vulnerado los derechos, especialmente el de la vida, con la muerte de líderes sociales, masacres y amenazas que causan desplazamientos forzosos. Es por esto que se pretende buscar visibilizar ante el gobierno nacional para encontrar posibles soluciones y una salida hacia la paz. El día de ayer, el día de hoy, nos hemos reunido con los magistrados de la GED donde hemos expuesto nuestros problemas que tienen que ver con la seguridad física, la seguridad, digamos, del derecho a la reincorporación en un entorno integral. Aparte de que atenten con nuestra vida, también están atentando contra los proyectos productivos. Los proyectos productivos es clave que funcionen porque es la forma en donde, digamos, disminuimos la posibilidad que los nuestros que vienen de la guerra se vinculen nuevamente a la guerra. Pero si estos proyectos productivos no existe, digamos, una convicción del Estado colombiano de permitir que tengan un desarrollo normal, se aumentan las posibilidades de que haya, digamos, dificultades para nosotros de continuar con estos proyectos de reincorporación. Seguimos diciendo que el compromiso que hemos firmado sigue en pie, está vigente, pero sí estamos exigiendo que haya una implementación de los acuerdos de La Habana tal y como fueron concebidos en su espíritu en la negociación que se hizo. Ese es nuestro propósito, esa es nuestra exigencia fundamental. Y hemos aprovechado que nos hemos reunido, reincorporados de tres departamentos donde hemos manifestado cuál es la situación real que tenemos, que en todos hay una sola, digamos, hay una uniformidad. Y es que existe un riesgo eminente frente a la vida en los que hemos firmado el acuerdo. Y hemos dicho reiteradamente que este paso que hemos dado hacia la paz no nos puede seguir costando la vida. No hemos firmado un acuerdo, no hemos hecho las armas para que nos deshacen en la forma tan vil y miserable como lo están haciendo en el todo el territorio nacional.